Hola chicos, bienvenidos a este su canal, espero que se encuentren súper bien, sean ustedes bienvenidos y bueno pues yo me encuentro súper súper feliz de poder estar en un video más con ustedes y como ya se pueden dar cuenta por el título, hoy les traigo un video pues sobre perfumes para ocasiones elegantes, importantes, digámoslo así, para una graduación, alguna entrevista de trabajo una reunión digamos importante, no sé, alguna boda, algún cóctel que ustedes tengan, en general chicos para lo que ustedes crean que quieren como destacar, dejar una buena impresión perfumes que tienen ese sello de ser elegantes y bueno chicos pues si ustedes se quieren enterar que perfumes les voy a estar enseñando, los invito a que se queden viendo que ya comenzamos un perfume chicos que sin duda tiene que encabezar la lista, que para mí es la elegancia dentro de una botella, es mi precioso y bello Narciso Rodríguez Forger yo estoy más que enamorada de este perfume chicos, de verdad que jamás pensé que un perfume como de este estilo podría llegar a enamorarme y a cautivarme tanto de verdad hasta yo estoy muy sorprendida porque ustedes saben que mis aromas favoritos son los gourmand y aromas como más cálidos que nada que ver con este aroma que es más limpio, fresco, con esa nota de rosa, almizcle y durazno entonces digo wow, o sea que aroma tan más bello, muy elegante para eventos de día a mí me gusta mucho y de repente para esos días de verano para uso nocturno queda bastante bien, para esas nochecitas ya de más calor que no queremos como perfumes tan pesados este es muy buena opción, pero sin duda chicos, graduación, boda, lo que sea que ustedes tengan importante o elegante este perfume de verdad chicos que no les va a quedar mal, por el contrario es divino, divino, muy versátil vestidor vaya, de esos perfumes que te lo aplicas y te sientes como súper linda este es bellísimo chicas, ojalá pudieran probarlo y bueno, y bueno chicos, si ustedes están buscando un perfume elegante, femenino preferencia para algún evento que va a ser en el día ya ven en esta época que bueno está haciendo bastante calor yo creo que sería muy buena opción Chance Eau Tandré de Chanel este perfume chicos es súper fresco es como una explosión de flores con ese toque un poquito cítrico digamos en su salida es delicioso, de verdad es un perfume que encanta a todo el mundo va a dejar muy bien con los demás es un perfume muy, que te aporta como belleza pero al mismo tiempo para una mujer como natural a lo mejor un vestidito fresco, sencillo sobre todo si vas a ir como a lo mejor en una boda donde es un jardín, en un lugar abierto alguna comida o desayuno de trabajo no sé chicos, algo así que no moleste a los demás vaya que es un perfume fresco, chispeante juvenil sobre todo para las chicas que quieren no un perfume como tan pesado o tan escandaloso siento que Chance Eau Tandré es súper súper buena opción como les digo es muy juvenil, femenino, elegante otro perfume que también es perfecto para eventos elegantes importantes y formales de día sin duda chicos Dylan Blue es ideal es un aroma de verdad ay no de flores con este toque como medio acidito de la manzana verde huele como a limpio como un perfume muy fresco pero sin dejar a un lado como la elegancia como el porte este es un perfume fino chicos de verdad tenía que ser Versace de verdad que es la elegancia en un perfume yo nunca había olido como un perfume tan fresco tan limpio y que tuviera un toque de elegancia la verdad es que no y creo que como que pocos perfumes lo tienen y también es un perfume como para todas las edades queda ideal no sé si tu graduación es como de día o es un lugar cerrado creo que este no es un perfume que moleste por el contrario es demasiado demasiado agradable como que si se deja percibir pero no de una forma muy escandalosa y bueno Dylan Blue 100% recomendado chicos ahora este que les voy a enseñar es un perfume muy versátil que lo puedes utilizar tanto de día como de noche sería Linterdit de Givenchy este es un perfume chicos que si tu evento es de día con unas cuantas atomizaciones queda bien si tu evento es como más nocturno bueno pues como que aumentamos de atomizaciones pero en general chicos es un perfume que se siente bastante que proyecta demasiado bien es un perfume floral con un toque de caramelo tiene nardos tiene un toquecito de cereza es muy rico este perfume es como lo más elegante que ustedes puedan oler de verdad este perfume también queda para no sé alguna boda alguna reunión importante algún cóctel una graduación incluso o simple y sencillamente vas a tener un evento y quieres como ser el centro de atención este perfume es un sí o sí de verdad chicos muy muy elegante ahora otro perfumito que este sí es un poco más formal la verdad es que sí es Lady Million de Paco Rabanne este perfume chicos es un brutal floral floral con un toque de miel blanca frambuesa es riquísimo chicos tiene como hasta un toque de un aroma empolvado no sé si ese es el término correcto huele muy rico como les digo este sí es un perfume como ya más formal ya para un evento de verdad donde dices bueno quiero ir como súper presentable quiero verme formal vaya esa sensación me da este aroma tiene una estela de moderada a potente pero como que van pasando las horas y se va suavizando no es un perfume que moleste a las demás personas la verdad es que no es muy muy agradable chicos de verdad que es de los que te preguntan oye cómo se llama tu perfume qué perfume usas porque de verdad que este causa una muy buena impresión como les digo para mí o sea opinión muy personal es demasiado elegante chicos formal que te da como mucho porte como mucha presencia que bueno te veas incluso como un poco más profesional por así decirlo como para alguna reunión de tu trabajo no sé alguna junta importante creo que queda bastante bien es un aroma chicos muy rico ahora quiero traerles un perfumito de catálogo que siento que cumple con estas características de un perfume como si formal pero con un toque medio sensual y es faraway gold de abón si chicos este perfume para mí es muy muy presentable femenino tiene como nota destacada la vainilla el ámbar y la flor de azar que le da ay de verdad que chicos un toque de elegancia y feminidad bastante bastante rico tiene una estela bastante buena y una duración chicos de verdad que para el precio está perfecto es un perfume bastante económico pero para la calidad que yo le veo o sea chicos vale bastante bastante la pena muy rico como alguna cena algún evento de noche una salida de noche está ideal y ya como último perfume pero no por eso menos importante por el contrario chicos para cerrar con broche de oro este video y es que es la elegancia en esta botella sería chanel número 5 si chicos otro chanel creo que van dos pero es que ay no chicos esto es un perfume con magia de verdad es un completo deleite esta fragancia obviamente ustedes saben que es un perfume atalcado eso es lo que caracteriza a chanel número 5 ese toque como de talquito también tiene aldeídos y vainilla pero sin duda chicos este es un perfume como súper especial que más les puedo yo decir de verdad que con unas gotitas de este perfume y me siento como acobijada como muy femenina elegante vaya empoderada no sé una como que te regala esa sensación de una posición social como muy alta no sé si me explico chicas vaya una mujer poderosa chicas de esas que te lo te lo aplicas te pones como un buen outfit y dices eso mamona vamos a conquistar al mundo eso es lo que a mí me transmite chanel número 5 es una joya chicos de verdad lo más delicioso que yo tengo en mi colección me súper encanta a lo mejor chicos ya no es un perfume como demasiado juvenil la verdad es que no este sería como un poquito más seriecito como para una mujer con mucho porte con mucha fuerza y recordemos que también como que nuestra ropa tiene mucho que ver para la ocasión en que la utilicemos así chicos sin duda chanel número 5 muy elegante muy elegante formal divino y bueno chicos pues esos fueron mis perfumitos que yo les recomendaría como ya les dije para eventos elegantes donde quieran como sentirse formales chicos la verdad es que nuestro perfume como que si habla de nosotros habla bastante de nuestra como de nuestro estado de ánimo de lo que nosotros queremos proyectar es un accesorio invisible pero muy necesario y bueno chicos pues yo les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video adiós